Diciendo que voy a terminar, digo, acaba de saltar, digo, voy a hacer una tercera parte. Pues ha saltado el segundo vídeo. Pues tomo notas, tomo los apuntes de... Ya lo tengo apuntado, segundo vídeo, ahora tercer vídeo de las morelas. Voy a coger, a ver, otro cuchillo recto, un poquito más fuerte, creo que me irá incluso mejor que este. Y me voy a sentar un ratito aquí, pero yo en este caso creo que ya puedo acercar esto, voy a acercar para ver el trabajo que estamos haciendo de corteza. A ver, ay pues, joder con el cable un día, es que lo rompo el cable, ya verás como si lo rompo, claro que lo voy a romper un día. A ver, voy a acercar, ahora. No me gusta esto aquí, a ver, hay una rama aquí. A ver, Antonio, ahora también. Yo quiero ponerlo aquí, perdón que estoy moviendo mucho la cámara. Pero os quiero ahora acercarlo, porque este trabajo que estamos viendo, ya que voy a hacer tercer vídeo, pues que se vea un poquito mejor. Nada, sí, está más cerquita. Tuve que haberlo hecho antes, pero bueno, como es, iba a ser uno ligero, iba a ser solamente un vídeo. Pero claro, he empezado a quitar corteza, he empezado a quitar corteza y ¿qué ocurre? Y pues cada vez sale más. Este me quita mejor porque es más fuerte que el otro. Yo me tenía que poner aquí lateral. En el lateral, casi, casi no se me vea aquí, pero bueno, de aquí. Así para que se vaya viendo mejor, que es lo que vamos quitando. Bueno, pues yo me alegro mucho de haberlo hecho hoy, esto, y haber intentado de quitar la corteza, porque no la iba a quitar, y no la voy a sacar, ya lo haré. Pero, digo, para probar, voy a ver, para ver, solo para ver, por ver, a ver cómo estaba, lo seca que estaba, pues he encontrado eso, que hay mus, hay mus, mus estérmita ya dentro. Y pequeñas larvas, pues esto me ha ido muy bien, muy bien. Aquí está secando también, está ya más dura la corteza. Aquí abajo no hay vicio porque está la corteza muy entera, más entera, y no hay, aquí no hay vicio, no hay vicio ninguno, no tanto sino ninguno. Hasta que no se pudre la madera, con el agua y la humedad, no entra a la termita. Pues la verdad es que esta tiene, parecía que estaba entera, se veían las ramas, los cortes, y diciendo, a ver, cómo, cómo Antonio, cómo arregla estos cortes tan grandes y tan, bueno, pues ahora trabajamos, cortamos por aquí, trabajamos bien la madera, quitamos todas las aristas rectas y vamos a dejar un tronco, pues más o menos, cónico y precioso, de madera muerta, todo lo que haya, iba a decir la mitad, no, mitad no, el porcentaje que haya, de madera muerta, que es un 60%, pues un 60% de madera muerta, y el resto, esa va a ser, esa va a ser la morena, esa va a ser el árbol. Aquí unos nudos para quitar la corteza aquí, cuesta un poquito, además así se quita muy bien la corteza porque está podría ya, entonces qué hace, que cuando metemos el cuchillo, se desprende, sola, se despega, porque ya está despegada, si esto tenemos que hacerla, en verde esto es, posible casi de quitar la corteza, no en verde no, está seca y dura como aquí, que está seca y dura porque no se ha llegado a poder ir todavía, pues cuesta, cuesta el doble de quitar la corteza. Entonces hay que hacer un saneamiento, luego, esta primavera, de quitar todo el sustrato, o sacarlas, sanearlas, todas, la corteza muerta que hay debajo del sustrato también, sanearlo todo hasta abajo, de todo, y mantener solamente la parte viva y la raíz, y volverla a plantar otra vez. Entonces va a ser cubano, va a cicatrizar bien ya, todo lo verde, y va a mantener esa vena, esa vena que es la que queremos, la vena viva. Aquí también está, igual. Vaya, perfecto, me encanta, me gusta, qué buen trabajo, qué buen trabajo. O sea, eso solo. Qué buen trabajo se ha creado aquí. No me diga que esto está verde aquí. No me diga que la vena viene por aquí. Pues sí, claro, tiene que venir por aquí, porque esta parte está podría, pues viene por aquí. Madre mía, pero si no hay nada aquí. No hay nada aquí. Uh, aquí está el verde, pues aquí está la vena. Esta es la vena. La vena tiene 3 centímetros, nada más. La vena verde. A ver, estamos hablando del 95% de la estaca muerta. Solamente una venita aquí, como si se tratara de un tanuki. Una vena por aquí, que aquí sigue hasta aquí, saca una ramita aquí y otra ramita ahí arriba. Es decir, no me ha quedado nada del árbol. parece que aquí hay también. que aquí tiene nul Dimmes. Es decir, Esto de humedad, esto también lo ocurre con mucha agua, mucha humedad, parece que nosotros regamos, regamos, regamos y la planta pues como tiene poca raíz, nosotros vemos la corteza entera y regamos, regamos, regamos y a veces pues nos damos que está mejor que está por dentro, se está secando, por dentro se está seco pero no se ve, no la vemos, no la vemos porque si no lo observamos y lo miramos, como es eso yo ahora, pues puede estar ahí todo el año pero cada vez, cada vez, cada vez se va pudriendo más, hasta incluso llega cuando crea termitas dentro y vichos dentro ya, pues que hacen, se van alimentando y llegan a matar todo lo demás, si ahora lo saneamos así, pues esta vena va a seguir sobreviviendo, entonces lo que estamos haciendo es liberando la vena viva, ahora mismo, esto es estupendo, de otra forma quizás, quizás hubiesen terminado muriendo también, es una pena porque después de que haya enraizado y que haya sobrevivido y haya brotado, pues que al final la perdamos, eso no, vale más, revisarlo, todo y hacer esto, pero estoy encantado de, estoy encantado de la vida y de las estacas, claro, encantado de las estacas, estoy encantado con esto porque esto es lo que yo quería, pero claro, esto tenía que hacerlo en trabajo luego, en madera viva y buscar de matar, a ver por dónde la matamos, a ver qué parte vamos a matar, que, bueno, pues aquí está ya, matado ya todo lo que teníamos que matar, ahí está todo matado ya, una morera muy vieja, muy gruesa, con el 90, el 95, yo pensaba que esto estamos más enteras, a simple vista, a simple vista, pues solo regamos, 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 vemos, estamos, están ahí los brotes y estamos viendo la corteza entera y estamos diciendo, es que está totalmente entera, pues no, mentira, solamente a un 5%, un 5 yo diría que incluso menos, de madera viva. El agua, el aire y el agua continúa, fíjese, bueno, hasta aquí, lo que he dicho aquí es de la corteza, que aquí hay que descubrir luego, ahora en invierno hay que dejar de regar menos, pero claro, ahora también vienen tiempos de lluvia, llueve, un chocadistante se va a mantener siempre el sustrato húmedo, pero de haberme apercatado antes, pues no hubiese regado, pues ni la mitad de lo que la he regado. Bueno, aquí hemos dicho que está la verde ya, aquí no sabemos hasta dónde, empieza a estar duro por aquí, pero me extraña que no haya brotación aquí, porque creo incluso que aquí, esta parte de aquí también está verde todavía, por aquí, entonces si está la corteza ya aquí viva, sana, no viva, porque está también muerta, pero está dura, muy pegada todavía, aquí, aquí lo vamos a dejar, porque al no ver el riso dentro, pues no importa tampoco obligarla y esforzarla tampoco tanto, sino que ya la quitaremos más adelante. va a estar dura aquí, aquí anda muy cerca, anda arriba, porque aquí tenemos el verde en esta parte de aquí, aquí sí que lo he encontrado, y aquí esta parte de aquí, aquí está el verde, también, aquí no, aquí está, aquí funciona el verde, pero, pero, madre mía, pero cómo funciona el verde aquí, si es que no hay, madera, bueno, ahora tengo que decir ya que después de mi experiencia con las estacas, con las estacas, que no es poca, porque es eso, muchas, muchas plantas, muchos árboles de estacas, mi experiencia me dice que cómo es posible ya que esto siga sobreviviendo, que siga sobreviviendo, que sigan sobreviviendo estos brotes, las estacas, de la llama las estacas, con los sueños de estacas, y la llamada es lo que se puede vencer, sino化 a lavarוא, y la llamada es lo que dice, Y ya está. Increíble, es increíble que siga sobreviviendo esto. En realidad no hay nada de las tacas. No hay nada de las tacas. Me cansa la mano. Bueno, pues aquí está. Aquí también está seco todavía, pero lo voy a dejar porque ya está. A ver, en la corteza. Aquí está ya madura. No, qué va, está. A ver, aquí puedo seguir, continuar quitando. Y vamos, y dale con el cable. Tengo ya la mano cansada. Vamos, y dale. Vamos, y dale. Vamos, y dale. Vamos, y dale. Pues, la verdad que después de tanto tiempo, bueno, es que la corte está ya seca todavía por aquí, pero no deja de estar más sana que está sana ya, no hay bicho, no está podrida voy a salir hasta abajo opa, quede esto ahí no 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 como he dicho aquí ya, la voy a dejar que ya se vaya cayendo sola ya ya y no obligarla ya, aquí bueno, aquí madera todavía muerta, el corte se seca todavía, pero está muy dura y la vamos a dejar que se termine de podrir y ahora si limpiáramos esto con agua y un cepillo y cepillado, veríamos la madera, la cantidad de madera que hay aquí bueno, aquí, a ver, a ver, otro que hay que limpiar lo que no lo he limpiado wow, porquería tiene que sacar mucho esa porquería de aquí wow, aquí me he quedado todavía media rama de aquí está más dura también, pero bueno, simplemente así que se me cansa la mano de tanto arrastrar y hacer fuerza con el cuchillo que me cargó el cable que me cargó el cable ah que me he pegado ay no, no es así que no le he dado aquí, le he hecho un poco de no quiero ni rozarlo no, no no, no 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 pero esto no se va a llevar con un cepillito así solo por por las buenas porque esto había que darle un poco con agua, cepillo y agua entonces iba a quedar todo lavado otra vez con el nada, es que el cable, este cable un día lo rompo que lo piso lo piso no esto se hace con un trapo normalmente y no con las manos, que soy un guarro no se hace mejor porque se limpia mejor todo lo piso lo piso que le he dejado la maceta un poquito que está de de los zarpicones, de zarpica, de barros de regar de las lluvias bueno aquí hay en el suelo una liada hay una liada aquí bueno, espantosa A ver, voy a mirar una cosa. No, este no es. ¿Dónde está el otro? Bueno, ahora, cuando quiero una cosa, no la tengo. Cuando no la quiero, estorba por todos los sitios. Molesta por todos. Bueno, es igual. A ver, estamos en el minuto 24. Bueno, así que, bueno, ya esto, ya hay que suponerlo, todo lo demás, el resto. Cepillo, limpiar y luego quitar tocones, tocones, trabajar con la máquina, un poco, con la máquina o con la... Pero no se puede pegar golpes, tiene que hacer con la máquina. Trabajar todo esto de aquí. Conicidad espantosa. Precioso. Bueno, venas. Vamos a verla, la venas. Vamos a ver lo que ha quedado. A ver. Vamos a ver, mira. De tan semejante, de tan semejante tronco, solamente hay esto. Mira, esto, esta vena de aquí. Bueno, mira. Mira, esa vena se mete por ahí, da la vuelta, se mete por dentro, medio de las ramas. Y ahí está, mira, alimentando una que estaba ya medio y medio con vicio y todo ahí ya, que se los he quitado. ¿Ves? Lo he limpiado, estaba a punto de... Pues llega hasta ahí la venita esa y la otra, se mete la vena para dentro, mira, para arriba. ¿Ves? Ahí hay unos 4 centímetros. Limpiando la del todo, sí, una vena de 4 centímetros, verde. Esto es lo que hay, ¿ves? Ahí, ¿ves? Ahí ya se ve el verde, ¿ves? Ahí tenemos el verde. ¿Dónde está? Hasta abajo, de arriba a abajo. Es decir, por eso digo que tengo que sacarla. Luego, ya cuando llegue la primavera, sacarla ahí, limpiarla toda. Todo, 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 todo el tronco. Solamente esa vena que hay ahí que se mete retorcida por dentro, entre las ramas, esa venita, esa es la que está manteniendo los dos brotes que le han quedado. Pues estupendo, maravilloso, maravilloso. Ahí vamos a hacer un trabajo de madera muerta enorme, enorme, un trabajo precioso, ¿eh? Pues, pues, tengo, eh, cuidado que tengo esos, he cogido el trípode en la otra mano y estoy haciendo unas tonterías ahí. Bueno, a las otras no les he hecho la foto, la foto de, je, je, je. Bueno, hasta aquí la tercera parte de las moreras, ¿eh? Bueno, se ha complicado un poquito más el trabajo, hemos hecho más trabajo del que íbamos a hacer. Ahora, eh, lo siguiente va a ser limpieza, una limpieza leve, hace, se lo voy a hacer ahora ya fuera de cámara. Eh, un abrazo muy fuerte y hasta el próximo. Desbloqueamos.